Se me podría escapar No os preocupéis chicos Esto es el hype de los primeros días Jamás dejaré el Fortnite Y más ahora que está a puntito de salir la skin Además Esta semana se viene algo muy gordo Así que no os preocupéis Nexus, el mensaje está dado Cambia y pon lo que quieras El 9 de enero, tú El 9 de enero Muy cerca de mi skin Oigan, sus tierras son Sus tierras son imposibles de plantar un lugar Estoy hace media hora buscando Donde me voy a construir y no hay nada No, porque tienes que pillar nuestros armarios Ven, ven, mira No volveremos a hablar de esto en directo Se me acaba de ir un poquito la cabeza Ahí está el armario, dale